que se está negando celebrar una eucaristía no tenemos derecho a hacer el culto en nicaragua aquí está lo puede ver el mundo entero se nos niega el derecho a una eucaristía así que ante los medios comunicación ante el mundo exijo que estos fieles ingresen al templo de san miguel de masaya para que se le dé la misa si usted me golpean estoy dispuesto a que me golpeen si me van a disparar háganlo no les tengo miedo pero van a estar por favor señor en esta hora de la vida misericordia por el mundo entero le pedimos señor por nicaragua por la democracia que desea este pueblo por su libertad te pedimos que tenga misericordia de todos nosotros misericordia de toda esta gente señor de todas estas personas que mal gobiernan en este país que somos víctimas de una dictadura un señor que desatas un señor que desatas las cadenas de los que nos reprimen reprimen a todo el demonio a todos los demonios que están gobernando a nicaragua sabemos que el mal no puede prevalecer sobre el bien y la bendición de dios todopoderoso padre pico sanzo descienda sobre ustedes y remanezca para siempre y esa bendición alcanza a cada uno para todos, para todos, para ustedes también viva cristo rey viva que causa tanta alegría la concesión de María viva San Miguel viva viva cristo rey viva viva Nicaragua Libre viva Nicaragua Libre viva Nicaragua Libre viva 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 Gracias.